¡Ella es la máxima representante del folclor! ¡El orgullo de Juan Cayo, Angélica Gómez! Todo lo que viene se ha de quedar, solo llevaremos lo que hemos gozado La vida es una sola, hay que gozar Si llega la muerte nada llevaremos Todo lo que viene se ha de quedar, solo llevaremos lo que hemos vivido La vida es una sola, hay que gozar Goza, 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 goza de la vida Porque la vida se ha hecho para gozar Todo es pasajero, nada es eterno Por eso amigos hay que disfrutar Si llega la muerte nada llevaremos Todo lo que viene se ha de quedar, solo llevaremos lo que hemos gozado La vida es una sola, hay que gozar Si llega la muerte nada llevaremos Todo lo que viene se ha de quedar, solo llevaremos lo que hemos vivido La vida es una sola, hay que gozar Así es la vida, así es el destino Hoy estamos juntos, mañana ya no Goza de la vida y vive la vida Como si hoy fuera la última vez Así es la vida, así es el destino Hoy estamos juntos, mañana ya no Goza de la vida, disfruta la vida Como si hoy fuera la última vez Un auténtico sentimiento De la colquina de oro Para los sanamitos Puro corazón Angélica Angélica Gómez